cuando se preparaba para darnos una probadita de su colaboración con jay balvin miren quién llegó jay balvin quien es el artista con más nominaciones al latin grammy se refiere a la competencia de pulso que hacemos cada vez que nos vemos el próximo enfrentamiento tendrá que esperar y cuando nos volvamos a ver quizás haya sumado 13 latin grammys a su colección de galardones en la historia de los gramos es la primera vez que un artista es nominado tantas veces desde hace 25 años es súper feliz cómo te sientes papo cuéntame háblame de ti bien más y dándole trabajando duro feliz de estar aquí con carlos casualmente me quedé en los ángeles unos días y carlos también bien ya que estamos felices contentos de esta nueva canción que sé que será un éxito con el favor de ellos con un título muy muy interesante la luz y te hago el comentario por ese mensaje que pusiste en las redes sociales haciendo alusión a la ansiedad y la depresión mucha gente preocupada balvin si menos una realidad no no lo puedo negar a ver si no sólo soy yo son miles de personas del mundo millones de personas que de pronto no se pueden hablarlo y si me tocó a mí no es algo que no no es un problema de salud no es algo que sea simplemente emocionado como que no es que desagradecido no tiene nada que ver el desbalance químico en el cerebro que causa esos precios de ansiedad y depresión pero aquí estamos no es fácil todo en el proceso este de medicamento y esperemos porque siempre llega la luz y el latin grammy viene para acá no o sea y te esperamos en primera fila pues hombre esa es la idea pues la idea es que si si somos los más nominados también seamos los mayores ganadores y eso permite cuántos son el total 13 se decía en la historia de los gramos es la primera vez que un artista es nominado tantas veces desde hace 25 años estoy hablando con dos triunfadores uno que conozco muy bien como jay balvin que lo vimos desde que iniciar su carrera y acech aquí entrevisté en panamá este año y que como le comentaba este año ha sido formidable para ustedes chicos que le ha ido tan bien como le dije a 6 este año que ha sido aparte de la pandemia lo más difícil de lidiar con estos 365 días que van en camino qué decimos somos ciudadanos del mundo no normalmente somos personas que estamos viajando por el planeta diario podemos estar desayunando en medellín almorzando en nueva york y cenando ya la noche en europa no entonces creo que igual es un ser humano es un ser de costumbres nos vamos acostumbrando dice que cuando sea el momento de viajar va a ser como raro como que guau si va a ser bien raro bueno la última pregunta la última pregunta balvin y ya que te tengo ahí tengo que hacerte la voz si no la productora me va a dar paupado qué tiene que decir del caso este de panamá de esta demanda por por un tema una melodía mía o sea que en el bajo mundo se dice que como que loco contigo la hizo alguien de panamá ok la melodía o el beat eso sí no sé qué hizo el beat o la melodía me parece que es la melodía pues lo que pasa es que hablan tanto o sea además me acabaste de contar pero pero pues yo hice esa melodía es basada en la pista exacto o sea la pista ya viene tú me tienes loco loco contigo entonces no entre comillas debe ser que el tú lo hizo alguien pues en eso si están peleando algo debe ser eso que estén peleando no y si lo y si tiene la razón pues lo van a ganar eso sí no lo hizo ni él así que ni por ahí no sí porque la melodía viene directamente de la producción pero no estoy diciendo que sabe disney bueno ya presentó los dos presentes en el vídeo musical ya que están ahí al control de tres una dos y tres y gente los dejo por la luz junto a j balvin set estamos activos let's go